Hola, amiguitos, les saluda Betina Animadora Elizabeth Rodarte. ¿Ya tienen su vaso con agua? Ya me lo estoy dejando. Ahora mi sombrero está muy loco, pero no está tan loco, pero es de paja. Porque el día de hoy vamos a leer el cuento infantil Pedro y el lobo. Y dice así. Hace mucho, mucho tiempo había un pastorcillo que se llamaba, ¿cómo creen que se llamaba? Pedro. Y que cuidaba de sus ovejas en los campos de los alrededores de su pequeño pueblecillo. Cada mañana, muy temprano, el pastor salía a la pradera con su rebaño y se pasaba ahí horas y horas y más horas. A menudo, mientras veía cómo sus ovejas comían, Pedro se imaginaba cosas y pensaba que podía hacer para entretenerse y que se le pasaran las horas más rápido. Un buen día aburrido, como estaba el pastorcillo contemplando sus ovejas, decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo. Se acercó al pueblecillo y empezó a gritar, ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Al oír los gritos de auxilio del pastor, la gente del pueblo dejó todo lo que estaba haciendo y se fue a ayudar al chiquillo. Sin embargo, cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que se trataba de una broma de Pedro y se reía a carcajadas. Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas. Cuando se habían ido, el pastor volvió a gritar, ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Esta vez, la gente pensó. Pensó que sería verdad y que al presentarse el lobo feroz, el pobrecillo de Pedro necesitaría ayuda. Sin embargo, al llegar allí, se encontraron de nuevo con el pastorcillo riendo a carcajadas. Esta vez, los aldeanos se enfadaron más y se marcharon mucho más enfadados. A la mañana siguiente, Pedro sacó de nuevo a sus ovejas por el mismo lugar y aún se reía cuando recordaba lo que había ocurrido el día anterior. No se sentía arrepentido. Sumergido en sus pensamientos, Pedro no se dio cuenta de que se le acercaba, un lobo. Cuando se dio media vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo al ver que el animal se le acercaba más y más. Empezó a gritar desesperadamente, ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que va a devorar todas mis ovejas! ¡Auxilio! Esta vez, sus gritos fueron en vano. Los aldeanos no creyeron a Pedro y no fueron a ayudarle. El pobrecillo pastorcillo fue como... El pobre pastorcillo vio cómo el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! Los aldeanos siguieron sin hacerle caso, mientras el pastor vio cómo el lobo se comía a sus ovejas. Entonces, Pedro se dio cuenta de que había sido muy injusto con la gente del pueblo. Y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente y nunca más volvió a burlarse ni a mentir a la gente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y así termina la lectura de El Cuento Infantil de Pedro y el lobo. La enseñanza que nos deja es que no hay que decir mentiras porque cuando sea verdad, no nos van a creer. ¿Les gustó el cuento? Bueno, qué bueno. Hasta la próxima. Se despide Elizabeth Rodarte, Betina Animadora. Bye.